¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a El del Ring, ¿vale? Eh, listo, ya está. Estoy en Twitch, por si las moscas, por si... Eh, vale... Desplazarse hacia arriba, hacia abajo... Hay algo... Vale... Eh... Continuar... Eh... Continuar... Vale, la creación de personaje... No, no me acuerdo ni qué personaje elegí Yo descargué esto hace mucho tiempo Y una serie de circunstancias... Eh... Poco... Poco... ¡Ah! Güey... ¡Ay! Tanto por no bajar la pierna Les mostraría, pero tendría que enfocarme los huevos Eh... El tema... Es que... Eh... Tengo una estufa aquí abajo Eh... Que no... Este es mozocobo, ponele Eh... Tengo una estufa acá abajo Eh... Que no me deja... No me deja... Algo bueno, sí, yo sé qué... Vale, tengo que acordarme cuáles son las teclas Este es el escudo Eh... Acabo de usar algo, güey Lioso, pero me gusta Ah, si alguno tiene alguna idea De cómo agarrar esa cosa que está ahí arriba Eh... Lo que está allá atrás Estaría bastante bien Que... Que lo pongan en un comentario Esto para los videos de YouTube, ¿no? Porque... ¿Ven esa cosa que está ahí arriba? Hay que haber una forma de llegar Eh... Si hay... Tal vez se llegue por otro lado Yo... Y yo... Intuyo Por aquí no es porque juraría que uno se mata Pero... Bueno Eh... Por cierto Esto dice que tiene ataques pesados el juego El escudo me gusta Es un par... Es un parry Creo Creo que es un parry Pero bueno Vale, aquí hay varias cosas Eh... La primera de esto es algo No Y esto de aquí Intuyo que sí Examinar Llave espada Petra Llave espada Petra Llave espada Petra No hay llave espada Petra Vale Aquí se podrá envolver en algún momento Imagino Aquí no se puede pasar Ok Eh... Aquí se rueda Yo había encontrado una forma de correr Vale Uff... Con el botón que se corre Con el que se rueda también Vale Ya prendí los botones Eh... Si un dedo doblado de sin luz Para dibujar un símbolo de invocación dorada Usa un... Vale El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador de otro mundo Te haya invocado Serás un aliado Eh... Dedo doblado Y tu objetivo será derrotar al jefe del área Vale Vale No voy a meterme en el... PvP de momento Lo siento Yo lo que quiere el juego Voy a... Me dijeron que vaya revisando todas estas cositas El juego es un juego larguísimo Vale No... No se preocupen por eso Como casi todos los juegos que juego yo Eh... En algún punto se vuelve Mucho más largos de... De... Uy De lo que tienen Pero... A ver ¿Qué dice este? Eh... Mysterium más adelante No hay enemigo débil más adelante Todas esas cositas Eh... O serán cosas que dejan anotados los jugadores O... Eh... No sé Me imagino que serán más avanzados Vale, me voy a ir acostumbrando a... A los golpes ¿Y esto qué es? Eh... Sigo sin... Amante Eh... No, hermano ¿Qué quiere que te diga? Eh... ¿Hace que pase el tiempo? ¿Virale en memoria? No, esto no Estos puntos así... Eh... No sé para qué son El dedo sin luz tampoco los usar Eh... Las potis Me imagino que entenderé Proba con dedos Ok... Ahí hay... Pasó un tipo con un garrote No sé tumba abandonada Porque... O sea Si... Quien se haya dado cuenta que fui para atrás Un genio, la verdad Que hubo aquí ¿O sea... El primer enigma o como? Se regeneró todo ¡Eh! 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 Es un ascensor Vale Esto me lleva para... No, ni lo voy a probar Vamos para adelante porque Con la tontería de los botones Me dejé llevar mucho No he visto spoilers, ¿vale? Sé que es un juegazo Vi un trailer o dos Y cada vez que veía algo de juego Obviamente te comencé uno o dos spoilers Por alguna que... Vale, el mapa no dice mucho Me dijeron Eso sí, volver Vi en un tutorial Que tenía que... Lo primero que hacía cuando salía al mundo Era ir al norte Ir al norte En busca de... En cualquier momento de las tierras En donde me encontrarás Frutas, flores, son como mariposas Así como otros materiales Estos materiales pueden utilizarse para crear objetos ¿Vale? Guía de farmeo... Guía de farmeo... Típica ¿Vale? Esperen que voy a... Voy a bajar un poquito de sonido Esto no es... Esto no es el... Esto no es el... Esto no es el... Música acá Volumen en general lo voy a bajar un pelín La verdad me está dejando solo La banda sonora debe ser linda No para esto ¿Qué es eso? Vale Aquí Cuando recién se empieza un juego de estas características Dijeron que vaya al norte El tutorial decía Ve al norte Vas a encontrar un jefe Déjalo de lado El círculo del den Déjalo de lado Y ve directamente al norte No prestes atención a nada Simplemente corre Vale Vale Hay unas manchas de sangre aquí Debe ser gente que se murió contra las ovejas ¿Cómo murió? ¿What? Le pegaron las... Las abejas Las ovejas A ver este Vale Voy a pelear Probar Voy a probar yo pelear contra una oveja A ver O están fuertes O... No Eh Escribí materiales Fragmento de ruina ¿What? ¿Y esta oveja ¿Qué le pasa a tú? Tú, 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 tú Toma Toma Eh Eh Esquivan ¿Qué esquivan? Eh, otro material A ver A ver A ver cabrona Eh, deja No paso de perseguir una... Eh, una pelota Elusión Macho Se van rodando las... Las cosas estas Tengo que encontrar una mujer yendo hacia el norte Es un poco complejo El hecho de hacer esto Pero, eh Fuego Iglesia de Helen De Helen Eh, es una mesa de fuerza Puede gastar runas y piedras para reforzar armas Vale, esto es un... ¿Eso es un tipo que vende cosas? Eres atarniado Puedo verlo Pero puedo dejarte mucho después de mi nariz ¿Y entonces por qué no comprar un poco de algo? Soy Kale Pervéa de la lucha ¿Qué? Vale, hay una tienda Dagas Un telescopio 500 runas ¿Dónde veo mis runas? Tengo 3000 Flipa tú Eh... Dedo doblado Terro... Terro agrietado Kit de creación Ah, vale Me dijeron que compro una de estas Vale Y... Eh... Eh, eh, eh Algo que se llama farol Vale Esta cosa me da Rayo, fuego, magia Físico Aguante Que... Que... No sé si es mejor Que el que tengo Eh... Físico... Claro ¿Cómo sé si son mejor? ¿Cómo sé si son...? Voy a ver lo del telescopio Eh... Eh... Vamos para atrás Gracias, señor Vale Eh... 8700 Para fabricar Estos objetos No están Nosotros objetos Vale Vale Eh... Esto es hacia el este Yo me llevo esto Grasa perdida Descubierta Puedes usar el mapa Para viajar al instante A cualquier lugar De gracias Que hayas descubierto Sin embargo Hay una, algunas Más morras Y otras horas En las que esto No es posible A ver si existe Para guiar a los Sin luz Por el camino correcto Algunos lugares De gracias Conservan ese poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán Por el camino Este... Locos Eh... Vale Inventario Si ven que me estoy Que me estoy perdiendo Mucho Es porque Ah, vale Ahí tengo lo del kit de creación Bien Eh... ¿Cómo hago para tener Dos espadas? Me imagino Que acá Es esto, ¿no? O sea Mano izquierda Tengo tres objetos Ah... O sea Si yo ahora hago así Y así Amiga Amiga Soy Kirito Putos Eh... Te mal me A ver si puedo pegarle A una oveja Es que me quedé con ganas ¿Qué pasa? Toma Toma Quiero usar esto Eh... Miren Aprendí Aprendí a usar cosas Coño Vale Ok No, no aprendí a usar una mierda Eh... Eh... Equipamiento ¿Dónde va esto? ¿Aquí? Objeto rápido Objeto rápido Cuatro Objeto rápido Vale Ah, vale, vale, vale Esto No Eh... Esto es Vale, esto no Esto no tengo nada Pero si yo ahora hago así Ahora Así Y así Vale, ¿cómo uso el objeto rápido? Vale A la R A la R Uso el objeto que tengo asignado Ok Estoy utilizando un catalejo Vale Y no puedo acercar Vale Tengo que ir hacia allá Me dicen Así que Muy bien Eh, un soldado Vamos a darle Vale Eh... Voy a ver si tengo Un primer combate Aunque hay dos No me fío ¿Qué dice este? Vale Pelea contra el soldado Lo mata Eh... Prueba con sigilo Con sigilo Hola, señor No Esto Esto no Toma Hola Ojo Que una persona Se murió ahí, eh Tajo giratorio Otro, otro, otro Vi uno por el costado ¿No? Duro, 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 duro Duro contra el muro Duro contra el muro Duro, 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 duro Hola, señor Ahora, ahora Golpe ¡Hola! Uy Esa es Mi amor Te dejé Te dejé Te dejé Te negado Vale Hay bichos Este tipo de aquí Pelean Me va a querer Hola Ojo, me pegó un jabalí Atrevido 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 Jabalí Matriz dorada Dagas Conseguí unas dagas Kukri me dieron Tu cringe Vale Tengo que seguir Hacia el norte ¿No? Eh... Ojo Vale Por más que use Vale Es Ah, vale ¿Y si hago así? ¡Hola! ¡Qué bonito Golpes! ¡No mames! Así sigue a gusto Eh... Fragmento de ruina Creo que los fragmentos De ruina Eran para comerciar ¿No? Vale Eh... Hay una habilidad Que no sé Cómo se utiliza Pero Es potente Y a partir De esa habilidad No sé O sea Sé que había que hacer Al principio Que comprar eso Había que ir Hacia el norte Que es hacia allá Eh... Matar todos los bichos De nivel bajo Ir hacia el norte Porque hay una Mina Hay una mujer Que te da Una misión Eh... Algún punto Que creo que es aquí ¿Vale? Que es justo ahí Eh... Donde te dan Donde te dan La capacidad De subir de nivel No hay que No hay Sin luz Más adelante Este se muere Contra Estos Que son conejos Hay una cámara Bajo las ruinas Hay una cámara Ojo las ruinas Este pelea Contra este No, tú Lo que mete Hola Toma Esquive Esquivo Esquivo No sé No sé cómo No sé cómo usar El parrito Me destrozó Me hizo chucha Me hizo chucha Vale Tengo que ver Tengo que ver Cómo Cómo curar Cómo ¿Cómo me cura? X Y Vale X Y X Había algo grande ahí ¿Qué es esto? Ah, vale Son los Es lo que me enseñaron Ok No tengo comida O sea Si en todos los juegos Comes Me imagino Que tendré que llegar A un punto dorado O ir para atrás O No sé Porque no sé Cómo curarme ¿Alguien sabe cómo curarse? Si lo saben Déjenlo en los comentarios Dice que hay una cámara Bajo las ruinas Un minuto chicos Ahora vengo Esperen Pauso esto Sí Van a escuchar Algo raro Esperen un minuto Eh Hey Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo capítulo De Eldar Ring En el capítulo anterior Me quedé sin vida No sé cómo No sé cómo Revivir Eh Eh ¿Esto qué es? Eh No 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 Eh Usar Dejar Eh ¿Cómo? Eh Puedo Perder Runas Y volver Al Ultra Lugar De la gracia perdida No Se usa Se usa para obtener Unas pocas runas Y no tengo más inventario ¿Vale? Eh No sé cómo curarme Me imagino que Bueno Y si no les doy No les doy tiempo a Corre perro Corre 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 Eso es lo que creo que es ¿No? Es una alarma ¿No? Es una alarma Sí Vamos todavía ¿Y ahora? Vale Vamos Vamos de a poco ¿Cómo de culo señores? Es que no sé Son muchos ¿Eh? Ojo A cualquiera que se adelante Los Los hurto ¿Vale? Vale Vale Me mataron No sé de dónde De dónde ¿A dónde vuelvo? Vale Esta espada es más Para usar con el escudo ¿No? Recuperar Runas perdidas Ok Ah Es dinero Lo que perdo Vale Vale El del cuerno ese Me tocó las pelotas Quiero ver una cosa Vale Este está muerto Lobo Tenemos un problema Vaya por Dios En el medio Del campamento Eso sí que Eso Ese sí que es Uff Eso sí que es Mala Sipio Vale Aquí Me dijo Que me metiese aquí Este tiene un escudo Y parece estar mejor Vale Esperen que me dejo Turbio Ujú Ah Uf Me están Me están Me están tocando Un poquito Las Las Marianas Vale Vienen un huevo Atrás Vale Fua No Ah Güey Es Es súper Complejo El tema De los controles O sea Tengo que seguir Yendo hacia el norte Y el paso Del camino Del norte Que tengo ¿Se está Viniendo por mí? Sí Uuuh 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 Sigilo hermano Que para algo Te lo están dando ¿No? Porque Me 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 están Partiendo las piernas Este es un lugar De gracia Uuuh 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 Voy a matar Primero Si este está Custodiando algo Vale Significa Que Los de atrás No me vieron No me vieron Vale Bueno Lo larga Que son las lanzas En este juego Es mi medio normal Eh Listo ¿Nadie viene? No Perfecto Sigiloso 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 ¿Esto qué es? ¿Qué mensaje? Cofre del tesoro Más adelante Abrimos Recoger objeto Un mayal Ok Nos lo llevamos Y nos piramos Hacia el norte El problema es que Claro Esto te dice Hacia el norte ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? No No Pene Hay un tutorial Muy bonito De este juego Que dice Que tienes que ir Hacia el norte Pero claro El norte El norte Me imagino Que será acá arriba ¿No? Porque Flipa tú Dice que Dentro de una torre Creo que era Dentro de una torre Que será esa De ahí atrás Bueno De ahí adelante No sé ya Que no sé Por dónde Se entrará Porque Vale Eso de ahí arriba Es un jefe Ya lo vi Eso no se toca ¿Vale? De momento No El susto Que me hizo El candado Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Vale Me gustaría saber Dónde está La señorita Para Yo no voy a pasar Por ahí El norte Es hacia allá Chicos No No El norte Es hacia allá No No coña El norte Es hacia allá Ahí es el norte Tres Tres Vale Voy a Voy a ver el tutorial Voy a Voy a pasar un momento La grabación Voy a ver el tutorial De Voy a ver el tutorial ¿Cuántos minutos llevamos? 33 minutos Lo voy a dejar aquí Digamos que pasé La primera zona Que pasé la primera zona El siguiente El siguiente tramo Lo vamos a hacer directamente Con esta chica Voy a juntar los dos videos Los tramos de video Me van a quedar más de una hora De directo Pero para que entiendan Que es un poco más Más difícil Esto que ven Que es Uy Esto que ven que es un parry No lo hace No lo hace tan automático Como yo quisiera Me imagino que se podrá subir Y claro Es un poquito Lioso Bienvenidos a un nuevo videito Del ring Y estamos sentados Vino una señora Vale estoy escuchando Mi voz de fondo Te doy la bienvenida Viajero Que has logrado cruzar El mar de la niebla Me llamo Melina Un gusto Fua Ah Vale Según esto Vamos a poder subir De nada Vale 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 Pero tú Yo estoy miedo Sin magen Sin magen Ok Puedo jugar el rol de magen Ah vale Conmigo. Envócame por la gracia y transformaré las runas y una cosa más. Te confío este anillo. Silbato de Corsair Espectral. Me elegí un caballo. Lo traté con respeto. ¿Puedo convertirte tus runas a fuerza? Dejame la mano restarte en ti. Por solo un momento. Compártela conmigo. Con cada atributo que mejore tu nivel aumentará en un punto. Cuando mayor sea el nivel, mayor será la cantidad de ruedas necesarias para poder volver a mejorar los atributos. Ok. ¿Cuántas runas tengo? Número de runas. What? De ocho. Nueve. Pero, ¿cómo que? Ah, vale. Necesita 700. Vale. Las runas son el dinero. Escapada. No es necesario. Vigor. Mente. Aguante. 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 Aguante quiere, eh. Potencial de ataque arma. Vale. Si me subo la destreza, que es esto, las armas aumentan el daño. Vale. Voy a subirme la destreza aquí. Y ahora, ¿qué hago? Le doy a sí. Vale. Sí. Ok. Y ahora esto me dice que tengo menos Si, es lo que gasté Utiliza el silbato de corcel para invocar a tu corcel espectral y montalo Si tu corcel espectral muere puedes invocarlo de nuevo Pero te costará un vial de lágrima carmesí Puedes bajar el corcel utilizando el silbato de nuevo o pulsando L Que como yo no uso eso Vale Ok Tengo que hacer así 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 No Así No ¿Cuál es? Chimbabana Vale y según esto tengo que ir hacia allá Señores esto no es un caballo es una cabra Yo se diferenciar caballo y cabra Y esto es una cabra Bueno y entonces ahora va así Perfecto Voy a matar primero a este Porque puedo Quiero ver si me subió el daño Vale No quiero lealtar al que está allá atrás Quiero usar un poquito de sigilo Y voy a abrir el El cofre Despacio y con coraje Vale Equipamiento Según esto No puedo usar la espada ¿Por qué? Porque mi clase no puede Coste en PS PS Peso 9 No es posible este objeto De forma eficaz Con los atributos actuales Vale Tengo que Subir el daño Ok Subir la fuerza Básicamente Porque estoy Estoy medio Medio limitado Tengo que llevar a la mujer esta Al Al árbol Vale Quiero ver si puedo pasar rápido Por Ponele Se la metieron al caballo Me voy a equipar esta espada Porque me acabo de dar cuenta De lo que acabo de hacer Vale Ok Hay una niebla Que flipas Pero no sé Hacia dónde me pidió Que vaya la señorita Hacia allá Vale Lo que me está diciendo Es que vaya Hacia allá Vale Vale Lobos Vale No me dio ninguno nada No No me vas a quedar A dar un golpe Ese Uff Me dio nada Cuando Venzas a un grupo de nevíos Tus viales se rellenarán El número y tipo de viales Que se rellenarán Haría en función del grupo de nevíos No puede haber más viales Que tu cantidad máxima permitida Ok Ok Vale Ahí hay un Coso O sea que Es el camino Es el camino correcto Me gustaría subir Me he matado Teo Vale Esto Me he echado esto No 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 Macho Soy de los que ya no hay Vale Me quiero llevar eso Runa dorada me dieron Vale Esta cosa Me dice que tengo que ir hacia allá Porque este siguió de largo Pana Ok Eh Hacer que pase el tiempo Vamos a hacer esto de día Hasta mañana Hasta el mediodía Hasta el anochecer Hasta mañana Vale Si Hago que pase el tiempo Porque si no Me voy a caer muriendo Al pedo Porque Ok Eh Cancelar Vamos para atrás Y hay humo O sea Y quiero que esta chica me suba el nivel Porque Según esto Tengo 700 y pico Ok Tengo 700 y pico Y Eh Claro Si 760 y pico Es como Yo le decía dinero Pero no hay dinero Vale Son como Runas Vale Saqueamos este Llave de espada Petria Ah vale Esto es Lo que iba Al principio De todo ¿No? Todo el mundo Ha sido Vengan conmigo No En mi nombre Y luchan por mi sangre Para mí Todavía no H� Hicieron Sus brazos Hicieron даже Las corazones Hicieron 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 La laguna Tempulta Comina aut систigo Lo arano Llega jó Casi Si No La waste Peza Real broma de mal gusto, esta habiendo algo hablar, leer mensajes, vale me dieron un gesto, sentarse de lado vale, y ahora tengo que ir hacia allá voy a recorrer un poquito esto y podría volver me imagino que me esta llevando a un árbol esto no, o no si, esto me debe estar llevando a uno de esos árboles pero como 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 vale, voy a llamar al caballo ojo, como se monta eh me estan dando ganas de escalar la montaña macho hay mucha gente ahí hola vale vale, con el caballo se puede toma, fue, fue, uff que mala hostia el, el de, el de la gallesta primero vale vale, y ahora quedaste tu que pasa primo vale estoy, estoy aprendiendo a que? mariposa en llamas me dieron una mariposa prendida a fuego ok vale, sigamos subiendo mira el abellito hola esta flipante tu como moriste tu esta bueno esta bueno porque en cierto punto te obliga a que pedo? que me pego? que? 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 wey, osea ey ey, la la grabacion va ser osea como los vale, a estos hay que matarlos Eh, los estoy reventando De a poco, pero No me pegan tanto ¿Saben? Con el caballo Ese está ¿Vale? Ese está Donete Vale, me bajo Bueno Menos mal Menos mal que se me ocurrió Eh Menos mal que se me ocurrió Bajame ¿Qué es esto? Vale Unos guantes Físico Rayo Mira, me los voy a poner Porque visto lo visto Me van a meter un bolazo de fuego Adelante Que no tiene paracón ¿Cómo? No, estoy equivocado en donde es Vale, aquí me Y aquí me piro Vale, tengo mis Mis cosas otra vez Tengo que subir por aquí ¿Dónde entré yo recién que Que me la pegaron tan duro? No sé El tema es que Quiero ver Vale, hay un tipo con Con flechas allá Es que no sé dónde Voy a pegar contra este No No, no, no Pelear ¿Quién dijo pelear? Yo me tiro Vámonos Espera, ¿cuántos son? No Este chalao Vale, voy a hacer una cosa Voy a pasarlo rápido Estos ya no me persiguen Voy a hacer Voy a pasar rápido ¿Vale? A ver Voy a usar la cabeza Antes de De la fuerza Porque Así Me van a partir el ano A este lo pasamos A esto de acá también A esto de acá también A este de acá también Uy A este A este A este lo saltamos Pana Vale, y hay que venir por aquí Aquí es donde me partieron El alma Con un bolazo de fuego Eh Vale Era un tipo Con una catapulta Tú Flipas Ah, bueno Bueno Eh Aquí puedo matarte ¿No? Viene gente No Ponele que no Quiero ver como murieron en eso Vale Este peleando Viene gente aquí dentro Muerte Hora de la muerte Ah Sea el enemigo fuerte Gracia perdida Descubierta Aquí es donde se sube A nivel Vale Tengo Atrás Eh Creo que estoy metido en el juego Y no me di cuenta Eh Voy a subirme La fuerza Y el aguante No puedo El aguante Voy a subirme El aguante Vale Resistencia 95 Pero si me subo La fuerza Puedo usar la espada Pesada Creo Vamos a ver Ah, no, 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 no Me tengo que subir El Robustez Inmunidad Vitalidad Magia Sagrado Arma, 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 arma Tengo que subir El peso Carga máxima Equipada ¿Cómo se sube? ¿Con la fuerza? No El aguante No El vigor No Arcano Ah, vale Carga máxima El aguante Vale Confirmamos Sí Y los PS No sé cómo se suben Pero Vale Ah, ¿puedo subirme Otra cosa? Los puntos de salud El vigor te aumenta Los puntos de salud Vale Vale Eh Vale ¿Qué dice? Selecciona Al menos Un atributo Para subir de nivel Ya subí de nivel Macho Ah, vale Jejeje Estoy tonto Y no le estaba dando a salir Vale Lo llevamos de esta grabación O sea El tiempo en este juego Se pasa Se pasa Tuco Decime por favor Que es una cinemática No me van a matar De un bolazo No me van a matar Flipa el viejo Flipa el viejo Flipa el viejo Estoy tratando De saltar hacia delante De adelanta Y no te van a matar Para que estas Bastas ambiciones Podies Continú pronto Esta es la parte donde te dicen Si no puedes seguir avanzando Vas hacia atrás Ok Ok, me rompieron el culo Perdí todo Menos mal Me quedó O sea, yo era 11 Si me quedó la subida Yo no vuelvo allá atrás ¿Vale? Hola Perdíme Me he estado testándote Para ver si o no Grace realmente te guiara Y Si te fuiste para enfrentar El desafío que te interesa Parece que mis preocupaciones Están no conocidas Torrent Tuve tu medida Desde el muy inicio Aunque yo solo pretendía Hay pero una otra cosa Lo que puedo hacer Para ofrecerles guiudancias Puedo llevarte a la sala de la torre En el lugar de los campeones Guiudados Por Grace Ok Muy bien Dejame Dejame Mi mano resta En ti Por un momento Todo lo que quieras O sea Yo Yo Después me la puso Un tipo gigante Con una cola de escorpión No No te voy a decir Que no me Que me toque La verdad Me la pela bastante Pero bueno A ver qué pasa La mesa redonda Es el lugar donde Los sin luz Se reúnen Guiados por la gracia Gracias a un pacto De no agresión Los combates Están prohibidos En sus terrenos Esta regla Estará activada Mientras se muestra El icono De la mesa redonda La mesa redonda Se encuentra En algún lugar Fuera de este mundo Y el viaje rápido A su lugar de gracia A su lugar De gracia Es el único medio Para acceder a ella Usa el mapa Para acceder A la mesa redonda 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 Hola Oh A ver Que acabas de llegar Si Bienvenidos A la mesa redonda Gracias Me enseño Encantamientos El poder Que nos fue Concedido Por los dos dedos Busco Entre los secretos De la orden Dorada Así Cuando un sin luz De la mesa redonda Se alce Como señor Del círculo Podré Sugerirle La mejor forma De restaurar El orden Y de gobernar Sobre los hombres Por cierto Aún ves La gracia Que nos guía La veo Albrifes Hijo de tu puta De encantamientos Vale, ok, ok, ponele que si, 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 gracias, vale, esto que es, luz, una puerta, ahora de trasero, tu que, que te meto, me hice acordar a alguien, eh, eh, inventario, quiero ver porque hay una cosa, ok, tú, que haces, ah, hello, you must be new here, I'm, well, just call me Dialos, the honor of one's house holds little import in these lands, by the way, have you met a young woman named Lanya on your travels, she's my servant, but fickle as the wind, take your eyes off her for but a moment and she's good as gone, if you... Vale, estoy buscando una chica, ¿tú qué, me metes de esta madre? Oh, esta es una ocasión rara, no me recuerdo la última vez que un nuevo Tarnist hizo su camino a la tabla, muy bien, como tu senior, está seguro aquí. Vale, ¿me puedo sentar aquí? No. O sea, quizás. Ok, ¿qué es esto? Arbol. Puerta. Me enseñó un gesto, creo. Creo. Vale, estos son libros, un cuadro, una puerta, luego con enemigo. Vale, este vende, este vende armas. Vale, vende, vende armas. Ah, vale. Ok, tengo que ver dónde, porque me dieron unos, unas pelotitas. Eh, este está forjando algo. Cuidado con vida. Ah, hola. Hola. Saludos, gran campeón llamado por Grace. Soy Fia. Las circunstancias han compilado mi lugar en la sala de la tabla. Gran campeón, tal vez puedas compartir conmigo. Algunos de ustedes lo harán, me darán la vergüenza. Y tú, estoy seguro. Bueno, ¿crees que es vulgar, tal vez? De donde vine, es una acta sagrada. Pero, ¿qué tengo que hacer? Oh, mis gracias. ¿Qué? ¿Qué es lo que? Mmm... Estás muy caliente. Bendición del Balquino. ¿Qué te sentiste que te aceleró dentro de ti? Es una bendición de Baldequins. Aunque es una cosa mas flotante, estoy afraid. Venga, si me requieras otra vez. Voy a volver. Vale, ¿puedo salir, señorita? Gracias. Gracias. Uy. Se puso... Se puso... Se puso... ¿Puedo ver la cara? Ah, es... Grande... Grande pero blanquito. Vale, ¿qué me dio? ¿Qué me diste? Me dio algo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Esto? ¿Qué hace? Consume PC para aumentar temporalmente el aplomo. ¿Aplomo? 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 Oh, ojo. Hola, señor... Nano. Tu nuevo cara. No importa. Todo es igual. Vale, aquí hay un sótano. Por aquí creo que no... Ya no se puede pasar. No puedo más. Vale. Vale. Vamos para abajo. Tienen un sótano. Buena suerte. Puerta cerrada. ¿Qué dice? Criatura de mal augurio. ¡Ojo! 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 Criatura de la tormenta. No tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho. Todavía no tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho. Eh... Ok. Eh... ¿Cruzo eso de ahí? ¿O cómo va la cosa? Vale, por ahí no se puede... Ah! Vale, vale, vale. Esto es... La llavecita que tenía primero se usa para esto. Ah, vale. Hay varias. Y solo tenía una, ¿no? Vale. Que aquí hay un cofre. Un cofre con... Ballesta negra... Crepus. No hay camino oculto más adelante. Ok. Vale, o sea que... Conseguí una ballesta. Valla esta. Jeje. Vale. Eh... Si hay un cofre ahí. Aquí tiene que haber algo. Pinta de jefe. Tiene... Tiene pinta de que ahí abajo... Hay... Hay... Hay muerte y destrucción, ¿no? Vale. Esos tres pasillos ya los vi. Me falta este. Que es una puerta cerrada. Vale. Eh... O sea... Que este tipo de aquí me vende encambiamiento. Eh... Vale, no puedo porque no tengo... No tengo la moneda. O sea, todo aquí se compra. Gente. No es... Mesa de la gracia perdida. Mediodía. Eh... ¿Cómo salgo? Mapa. Eh... Viajar. Vamos a viajar esa mesa de la gracia perdida. No. Como... Ah, vale, 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 vale. Aquí el tipo que me vendía cosas me dijo... Eh... Eh... Uy... Me dijo... Que... Eh... Me dijo... Eh... Vale. Vamos a la iglesia. Eh... Eh... Está... Está potente. O sea... Subiría todo en directo, pero... Siento que lo tengo que editar todo esto porque me va a quedar muy largo. A ver... Es el primer día... ¿Hola? ¿Tú no estabas? Un placer conocerte, Tarnished. Soy la witch Rena. Reina. He escuchado decir de una Tarnished hortiendo alrededor de una estrella espectacular. Y en mirar en el tema, la palabra que he sumido es de ti. Tú eres quien posee el poder, ¿verdad? Sí. Poseo el poder. Ah... Que me confío eso para ti. Este anterior venido a Tarnished. Campana de invocador a espíritus. Cenizas del lobo solitario. Con esto podré llamar a los espíritus. Invocarlos desde las cenizas que no volvieron al árbol aéreo. Los espíritus sobregresarán tu orden, pero por poco tiempo hace que recuerden la batalla del pasado. Ahora está en tus manos para que hagas con ellas lo que te plazca. Con una campana de invocación, puedes utilizar cenizas para invocar diversos espíritus. Normalmente invocar con suma puntos de movimiento, ¿vale? Solo puedes invocar un tipo de espíritus a la vez. No puedes invocar espíritus de multijugador. ¿Cómo? Aquí no tengo nada todavía que me llama la atención. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que los invocó? No, no entendí. Ah, invoca espíritus de tres lobos, vale. Vale, o sea que ahora... Descubrirse la intrusión. Bebo que nos reunirán nuevamente. Pero en todo lo mismo, sabiendo bien que la tierra está entre ellos. ¿Cuánto tiempo diría? Me preguntarán. Antes de los pulidos de frío de una botella con las dos刀. No, quiero bajarme, gracias Vale, según esto Vale, esto es lo del corcel Pero hay una cosa que me quiero equipar Que lo acabo de ver Es lo que tenía antes Es lo que quería usar antes Que es el... Que es esto Vale Esto es... Si mal no recuerdo No Ey Ey, ey, ey No ¿Cómo? No, ¿cómo? No es consumible No es para crear objetos Esto no era entonces ¿Cómo? Bueno, voy a... Tengo dadas Esto es lo de cosas Vale, vale Esto es lo de las runas Ahí está Ahora Doscientas 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 Y nada más Vale, y según esto Yo puedo hablar con este Vale, voy a comprar primero Las cosas de este tipo Puedo venderte lo que no vaya a usar En plan La armadura vieja Me serviría mucho la verdad Gracias Por ejemplo Esto no es de mi estilo No lo voy a usar Y más adelante hay Armadura Que es la que no tengo puesta Por ejemplo Esta no la voy a usar más La vendo Y hay unos guantes Que son estos Los que no voy a usar más Y los pantalones Estos Y creo Si mal no me equivoco Esperen que me voy a fijar Me voy a fijar Si tengo todo equipado Si, tengo todo equipado Así que quedó bien Y ahora El señor este Me va a decir que Compro Y tengo Cuchillos El tarro agrietado Para crear objetos De tarros agrietados Vale Y aquí Tengo Unas armaduras Tengo un escudo Que creo que es mejor Al que tengo Actualmente Pero yo no sé Ver Eh Aprender A determinar Vontalla A determinar vista Con esto Con esto te mueves Hacia la derecha Y a la izquierda Pero yo lo que quiero Es Ver Eh Que estadísticas Son mejores Por ejemplo Este escudo Es de fuerza De Yo tengo que ver Las estadísticas Que tengo Aternar vista Vale ¿Cómo hago para ver? Vale Supongamos Físico 4.2 Físico 4.2 Digamos Este casco Es que tengo Mil Y no lo quiero gastar No lo quiero gastar En Cozo Por lo tanto Es mucho mejor 12.9 Es mi espada 12.9 Es mi armadura A ver 12.9 Es mi armadura Es mejor la armadura Que tengo Pero el casco Es mejor este Ok Si lo vendo Pierdo ¿Qué hace esto? Amplio el catargo Para crear objetos A ver Para crear objetos Amplio el catargo Un minuto Que ofrece información De ver O de Que ofrece información De ver Me voy a comprar Eh Digamos que guantes Vale Ahora tengo guantes nuevos Me voy a sacar el pañuelo de la cabeza Vale Porque me está poniendo Muy nervioso Equipar Prefiero la estética Antes que Antes que esto Vale Y ahora los guantes Son 2.9 Si Vale Es mejor El que tenía Vitalidad ¿Cómo le voy a decir? Unidad a plomo Magia Vale Pero es más liviano Este Que este Vale Si Si Es más liviano Vale Oye Estoy todo Estoy fachir Estoy fachir Vale Piedra de forja Vale Usa La forja En el menú Mesa de forja Puede gastar Lunas piedras Para Reforzar tus armas Es una mesa de forja Puede gastar Armas Hasta más 3 En el menú Mesa de forja Puede gastar Las armas A más niveles Vale Esto Para crear Cimitar Un más 1 Vale No aumenta el valor Así que Vale Vamos a dejarlo Por acá Chicos En el siguiente Capítulo Seguimos Me manda Para allá Otra vez Voy a ver De encontrar Un casco Más bonito Vale Me gusta Me gusta Más Esto Ahora se los muestro Me gusta más Poder hacer esto Ok Puedo hacer Esto Con las dos espadas Está muy bien Y siento que Es más Se mueve más Y Si reduzco La velocidad De movimiento Es mucho mejor Así que Nada Espero que os haya gustado Mucho el video Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Suscríbanse Y Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Vale Señores Lo